Gente, querida gente de YouTube, bueno aquí ha estado Varga, La Guaira, Venezuela, señores, estamos aquí en el despegadero, aquí la gente de Ecoaventura y de Parapente Varga, gente, nada, acérquense por acá, bueno, estamos a punto de despegar, vamos a sentir lo que yo empiezo con la carrera, vamos para allá, porque ahorita vas a quedar un poquito de lado, vamos para allá, señores, ahí vamos, un poco más hacia abajo, ahí vamos, oye, lo de Ta cruzando, que a lo más traí, que a lo más traí, que a lo más traí, que a lo más tío, que a concentra, ahí está esperando el circuito de viento, sí, porque está metiéndose en el oeste, ¿dónde está acá? No, ya con el pajarín, se está cruzando, ayúdame, ahí vamos gente, y 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